Muchísima atención a eso, creemos que es algo que nosotros tenemos que volver a poner en agenda y lo hacemos cotidianamente. Por eso, está en línea Adolfo Navaja, que es miembro del directorio de Las Marías. Adolfo, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén de Acosta, aquí en la radio del diario El Litoral, en Corrientes Capital. Buen día, Carlos. Buen día, Belén. Buen día, Eduardo. Gracias por la invitación a hablar. Gracias a vos, Adolfo. Las Marías está cumpliendo 100 años y está bueno poder recordar un poco contigo estos orígenes y lo que significan Las Marías para Corrientes. ¿Cuáles fueron esos orígenes, Adolfo? Bueno, Las Marías está cumpliendo 100 años que en Argentina, con todas las vicisitudes que estaba escuchando recién, que siguen y que tenemos siempre, son como más años, ¿no? Yo suelo decir que son años perros, entonces son como 700 años normales, digamos. Y en Las Marías en particular son años de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de mucho progreso y felizmente. Y sobre todo de generación de bienestar para mucha gente, ¿no? No solo para accionistas, sino también para toda la comunidad que nos rodea, en especial empleados y sus familias. ¿Cómo fueron esos orígenes? ¿Quién comenzó la historia? Las Marías comienza con mi abuelo Víctor Navaja Centeno, con una pequeña estancia ganadera, allá por el año 24. ¿Y cuándo y por qué se da cuenta lo de la hierba? Y él inmediatamente comienza a plantar hierba, hay un pequeño hierbal acá adelante de 50 hectáreas, que es como una muestra de aquel comienzo, y empieza sobre todo a darle valor al producto. Ya en el año 36, 40, por ahí, estábamos mandando a Buenos Aires en tren paquetes con nuestra marca. Y ustedes saben, bueno, que la marca emblema de Las Marías es Tarahui, que es corriente en guaraní, ¿no? Claro. ¿Y cuáles señalarías en estos 100 años esos otros momentos claves, esos hitos? ¿Cuáles señalarías en esta historia de los 100 años? Las Marías es una construcción de mucho tiempo. Mi abuelo tuvo cuatro hijos, supo transmitirle valores y una cultura de trabajo y de afán, de progreso, que fueron, bueno, Adolfo, Pablo, Arturo y Víctor, de los cuales tres ya no están, y está Víctor, que es el hijo menor, ya retirado. Y cada uno cumplió su rol importante en el desarrollo de la empresa. Hay algo que las Marías... Bueno, luego eso fue pasando a nietos, o sea, a la tercera generación, y algo de la cuarta, que inclusive es la que nos... la que encabeza hoy la parte ejecutiva de la empresa. Y siempre rodeado por colaboradores y profesionales muy comprometidos con las Marías. Hay algo que hizo a lo largo de la vida la empresa, que es prestarle atención a ciertas cuestiones relacionadas con el personal, con los empleados, con la educación. Ahí hay una escuela. ¿Puedes contarnos un poco la historia de la escuela? Porque es muy importante. Sí. Pero permíteme que vaya un poquito más atrás. A ver, la empresa normal, si se quiere, es una empresa que atiende solamente el aspecto económico, la empresa normal en el sentido clásico. Y en los últimos tiempos fue migrando ese concepto a que la empresa tiene que también atender el aspecto social y el aspecto ambiental. Y esa cuestión en las Marías fue parte de su ADN, fue por la impronta que le dio el fundador, fue parte de la forma de hacer las cosas de las Marías desde siempre, sin saber que tenía ese título. Entonces las Marías cuida el aspecto económico, por supuesto, o sea, tratar de ser una empresa rentable, sana financieramente, que lidere mercados, que crezcan, por supuesto. Pero también y simultáneamente, que es lo más importante, atiende cuestiones sociales y cuestiones ambientales. En el sentido de dejar la tierra y la naturaleza igual o mejor que como la encontramos para los que nos siguen. Y sociales en el sentido de que buscamos mayor bienestar no solamente para los accionistas, que es totalmente lógico, sino también para los colaboradores y para toda la gente que de alguna u otra forma tiene relación con la empresa, que es el concepto de stakeholders o de partes interesadas, que si querés después ampliamos. También eso implica poner el foco en el mediano y en el largo plazo, porque si uno pone el foco en el corto plazo, por ahí una cantidad de cosas que hacemos no tienen sentido y son puro costo. Y una de esas es la educación. Las Marías, desde sus inicios, atendió cuestiones básicas del bienestar de la gente. Vivienda, o sea, trató de que la gente termine su vida laboral en la empresa con una vivienda propia, viviendo en su propia casa con su familia, que no es un tema menor. En segundo lugar, el tema de salud, cuidó no solamente la salud de sus trabajadores, sino también extendió ese cuidado a la salud de las familias de los trabajadores. Y en particular tenemos un plan de control pediátrico que viene del año 85, con una estadística muy sólida, que marca que los chicos hijos de trabajadores de las Marías están creciendo con niveles de salud de países de primer mundo, en pleno NEA. Y son controles simples, no es nada del otro mundo. Es hacer seguimiento de los planes de vacunación, del crecimiento, peso, talla, perímetro craneal de los chicos, que haya amamantación, lactancia materna normal, como tiene que ser, o sea, enseñar a las madres, hacer controles de embarazo, etc. Eso fue todo un cuidado, sigue siendo, pasaron más de 3.500 niños por ese programa. Virasoro tiene 45.000, 50.000 habitantes, o sea que una buena porción de los habitantes de Virasoro pasaron por ese programa. Y aseguramos que después crezcan sanos. Y el tema educativo, ya te dije, salud, vivienda, deportes, que siempre se considera muy importante, si querés después ampliamos, y el tema educativo. Jardín Infante, escuela primaria. Lo hacemos a través de una fundación que se llama Fundación Victoria Ginna Bajas, que tiene una escuela primaria que es como el emblema y es con lo que inició la fundación, es anterior a la fundación, la escuela primaria es del año 45. Pero ahora tiene una agrotécnica. Exacto. Después, allá por el año 68, se creó un instituto agrotécnico secundario que funcionó como tal hasta el año 95, más o menos, y ahí se lo convirtió en un terciario, siempre con el foco de generar mandos medios o cuadros técnicos personal calificados certificados para empresas de la zona. Eso no fue para nosotros, en absoluto, fue para colaborar con el desarrollo de la región. Es así que de ese agrotécnico salieron 711 técnicos agrónomos que están por todo Corrientes y toda la Mesopotamia, y salieron ya del terciario, no te quiero decir un número equivocado, pero más de 460, 470 técnicos terciarios que tienen una inserción laboral específica muy, muy alta. Esto es, trabajan, consiguen trabajo inmediato en aquello para lo cual fueron formados. Estamos con más de 77, 78% de inserción laboral específica, que es un número alto y hacemos un seguimiento fino. Adolfo, hay una cuestión que a mí siempre me llamó la atención de las Marías, además de todo esto que estamos hablando. Hace no mucho tiempo, además, entramos mal a las Marías, entonces conocimos cómo está hoy toda la escuela, porque es una entrada anterior si uno va de Virazoro hasta ir al sector que se puede visitar de la planta. Pero hay una cosa que me daba la atención mucho de las Marías, porque no sé si a raíz de, o como consecuencia de, o lo que sea, pero es que todo esto que vos estás hablando tiene impacto directo en la gente con un enorme nivel de pertenencia con la firma. Los empleados se sienten como parte de una familia, digamos, sin que sea un cliché esto. Sí, todo lo que estoy diciendo suena medio como a propagando, a cliché, pero cuando uno lo ve y lo siente, es así, y lo que cuando uno mira las acciones en corto plazo, como te decía al comienzo, por ahí no tienen sentido o son un costo, pero cuando uno pone el foco en un plazo un poquito más largo, uno se da cuenta que estas acciones de inversión en la gente, de cuidado de la naturaleza, de cuidado de la comunidad, vuelven. En definitiva, es como que, o sea, lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque estamos convencidos de que es lo correcto, pero somos muy conscientes de que nos conviene, de que vuelve. Claro. Son acciones, son avenidas de doble vía. Son acciones que vuelven en adhesión del personal, en compromiso, las encuestas de clima que hacemos en Las Marías cada cuatro años, más o menos, nos dan niveles de compromiso y de satisfacción con la empresa que están muy por encima de los niveles promedios de esas encuestas en otras empresas. Y ahora, ¿qué nos puede contar? Eso es bueno porque se puede trabajar mejor. No, por supuesto. En un mejor ambiente. Pero además de movida, ya tener todos esos valores calculados, medidos, digamos que hace también a que la empresa se maneja de otra manera porque está sabiendo, no está suponiendo, digamos, ¿no? Sí, se lo sigue, sí. ¿Qué podemos decir de los 100 años? ¿Cómo va a ser? Va a haber, me imagino yo, una celebración, ¿no? Es un año de celebraciones. Nosotros, o sea, no hay un punto exacto en el que decimos, bueno, esta es la fecha de cumpleaños, es todo el año de cumpleaños. Y estamos celebrando, bueno, la construcción de esta empresa por parte de tanta gente y el mérito que ha tenido tanta gente para llegar hasta acá y la responsabilidad nuestra de seguirlo y mejorarlo. Tuvimos reuniones con empresarios y cámaras empresarias de corrientes que organizamos aquí. Vamos a tener reuniones con autoridades de la provincia. Aquí, ya llegará el momento, todavía no tenemos una fecha determinada. Vamos a tener, por supuesto, reuniones todos los años. Hacemos una gran fiesta o reunión con el personal y con gente muy allegada, como es. Que, bueno, este año va a ser especialmente especial. Pero eso lo hacemos todos los años y ahí reconocemos a la gente con distintos años de antigüedad en la empresa y distintas buenas conductas y buenas muestras de conducta en la empresa. O sea, digamos, actitudes que queremos promover. Adolfo, mencionaste lo del valor agregado, ¿no? La importancia que tiene el valor agregado para ustedes. Y ahora la cuestión a futuro. ¿Cuáles son los desafíos o metas? También teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, ¿no? Con tantas dificultades para el sector yerbatero en general. Pero que imagino que una empresa tan consolidada por ahí no afectaría tanto. No sé cuál es el análisis que vos haces. Sí, sí nos afecta, Belén. Nos afecta y mucho. Sí. Y es nuestro trabajo de cada día. Nosotros tenemos muchas regulaciones, tanto en el mercado de abastecimiento, o sea, el producto que tenemos que comprar para elaborar y procesar y meter en el paquete, como en el mercado final, en el mercado consumidor final, digamos, en el producto yerba paquete. Tenemos que lidiar con una serie de regulaciones con inmensidad y complejidad de impuestos. Pero bueno, lo hacemos. Eso, lamentablemente, saca mucha fuerza y mucho disco duro, mucha cabeza a que podríamos estar dedicados a crecimiento. Nosotros tenemos que dedicarnos a subsistir y cumplir con todas esas cosas que lo hacemos. Pero toda esa capacidad podría ser liberada para crecer, para mejorar, para exportar más. Los desafíos que tenemos son vigorizar el crecimiento de la empresa, ganar más mercado, por supuesto, vender más de todos nuestros productos. Nosotros lideramos el mercado yerbatero, pero queremos tener, digamos, mayor participación, queremos exportar más, queremos exportar no solamente yerba paquete, que es lo que exportamos principalmente, sino también los otros productos que hacemos, por ejemplo, mate cocido. Y hay un mercado para eso en el mundo, pero hay que trabajarlo, ¿no? Adolfo, hay un tema que forma parte de la filosofía de la empresa, que es el vínculo de la producción y la naturaleza. Y hay mucho trabajo de ustedes. Tuve la posibilidad hace poco, aquí en Corrientes, de escuchar a gente de Las Marías hablar de este tema en particular en una conferencia que se dio acá. Y me gustaría que puedas contarnos un poco acerca de la filosofía, en general, de este vínculo de las producciones, las nuevas formas de ver las producciones y la naturaleza. ¿Qué está haciendo Las Marías en este sentido? Sí, como no. Dejame que te completo primero la respuesta a Belén, sobre temas de desafíos de crecimiento, porque hay una pata grande de la empresa que no estoy comentando, que es toda la parte forestal. Nosotros tenemos plantaciones de pino y tenemos un procesador, un aserradero importante, que ahora con la venida del monstruo a Contín, verá acá cerca, quedó más chiquito, pero en relación era un aserradero mediano grande. Y eso se exporta condiciones, tipo de cambio, etcétera, y disponibilidad de contenedores mediante en un 80%. O sea, es un generador de divisas para el país y de empleo, ¿no? Y eso tiene mucha posibilidad de crecimiento. O sea, el área forestal para nosotros es un área que estamos mirando, digamos, como con mucho potencial, felizmente. Bien. Aparte de la yerba, ¿no? ¿Y el tema de naturaleza? En cuanto a naturaleza, es lo que... El concepto básico es dejar la naturaleza igual o mejor que como la encontramos, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los que nos siguen. Para eso cuidamos mucho la tierra en cuanto a prácticas de cultivo, cubiertas verdes, curvas de nivel, etcétera. Uso muy inteligente de fertilizantes, muy puntual, digamos. Se cuidan mucho los cursos y reservorios de agua. Nosotros tenemos mediciones muy exigentes, hechas por terceras partes, que miden la pureza del agua que corre por nuestras plantaciones al comienzo y al final de la plantación para verificar que sigue igual, ¿no? Y es así, felizmente se verifica. Todo eso deriva en cuidado de la biodiversidad, de la... Digamos, de la flora y la fauna, que felizmente tienen aquí un lugar a donde desarrollarse. Acá se encuentran mamíferos de gran porte, se encuentran pumas, por ejemplo, que significa que toda la cadena alimenticia abajo del puma está por acá. Y eso es entre plantaciones y corredores de biodiversidad. Hay ahí un trabajo... O sea, no está como... Están conviviendo las plantaciones con partes naturales. Hicieron un trabajo muy grande en Tres Capones, ¿no? Tenemos 800 hectáreas de reserva y un corredor de biodiversidad de 1500 hectáreas. Tenemos áreas de alto valor de conservación. O sea, estamos, digamos, muy atentos al cuidado de la naturaleza. Y eso se nota después en la diversidad que hay. Decía que, brevemente, ¿podés contarnos el proyecto de Tres Capones? Sí. Líneas generales. Ahí querés saber algo de planta de compostaje o de la alianza del pastizal o de uso de biomassa. El tema del pastizal es muy importante porque, además, están haciendo un trabajo con la fundación. Y ahí me parece que todos estos vínculos son cosas muy valiosas, ¿no? Sí. Alianza del pastizal. La alianza del pastizal, bueno, tiene que ver con ganadería. Nosotros criamos Brangus, Brangus Colorado. Básicamente es una iniciativa de conservación de pastizales naturales que fue organizada en principio por Aves Argentinas y Fundación Vida Silvestre. El objetivo de fondo de eso fue proteger el hábitat de aves en peligro de extinción que viven exclusivamente en pastizal. Y básicamente lo que estamos haciendo es hacer ganadería extensiva con cuidado de pastizal y con un diferencial de valor. O sea, estamos haciendo carne y esa carne vale más y a la vez estamos cuidando el ambiente. Ahí somos sitio piloto en nuestro campo, María Concepción, sobre el agua API, desde 2006 en este proyecto. Y se vuelve al comienzo del concepto, es cuidar la parte económica y la parte ambiental al mismo tiempo y la parte social también porque estamos cuidando el trabajo de la gente, ¿no? Claro. Adolfo, brevemente, porque bueno, escuchaba recién que mencionabas esto, las actividades van a ser todo el año de celebración en distintos momentos, pero te traslado una pregunta a un oyente que nos consulta cuándo es el aniversario centenario, si hay algún mes, alguna fecha puntual para tener en cuenta como celebración, ¿no? No hay, no hay una fecha exacta. Bueno, nosotros damos como, o en un momento damos por ahí como fecha, el mes de septiembre, en septiembre se casó mi abuelo, pero ya en julio, un poquito antes de septiembre, había plantado el yerbal. Claro. Entonces, todo el año es el año de nacimiento de la empresa. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que estás entrando a una reunión, así que muy agradecido por estos minutos con nosotros. Por favor, no, gracias a ustedes. Si tengo que remarcar algo, es un poco la responsabilidad que nos cabe a los que estamos ahora al mando de la empresa, tanto familia como no familia que nos acompañan, y el reconocimiento a todo lo que han hecho hasta este momento, todos los que nos precedieron, porque esto no sale fácilmente, esto no se hace fácilmente, es una construcción muy lenta y de mucho mérito, digamos, que da mucho mérito a la tarea de tanta gente que nos precedió, ¿no? Abuelos, tíos, padres, hermanos, primos, toda la gente que fue construyendo esto hasta este momento. Muchas gracias, Adolfo. Y eso nos pesa a nosotros como responsabilidad para mejorarlo y sostenerlo y mejorarlo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Adolfo, un abrazo, gracias. Gracias, un abrazo, Carlos. Adolfo Navajas es miembro del directorio de Las Marías, hablándonos de los 100 años de esta empresa, que es como un hito en la producción de corrientes, tiene un nombre que trascendió las fronteras, y bueno, estos procesos que llevan adelante las empresas, y las empresas contemporáneas, ¿no? Nosotros estamos viendo, acá hay un cambio de paradigma que nosotros estamos registrando, ¿no es cierto? En todos los...